Para el octavo derbi internacional de esquí en las pistas de Supermolina, nieve abundante y gélidos carámbanos que denotan el clima meteorológico en que se desarrollan las pruebas. El clima deportivo por el contrario es ardoroso y entusiasta. Medio centenar de esquiadores, en representación de equipos franceses, suizos, italianos y españoles, intervienen en la competición. Este es un aspecto de la prueba reservada a las damas. Marta Pascual, reciente campeona femenina de descenso, venció en emocionada disputa a un equipo de esquiadores extranjeros pertenecientes a categorías superiores. Ahí vemos al olímpico español Jaime Talens, ausente algún tiempo de las pistas, y que ha tenido una reaparición brillantísima. El suizo Wickenbaumert fue el vencedor de este octavo derbi. Felipe Rigat se ha revelado en esta carrera por su impecable estilo y sorprendente flexibilidad, conquistando como primer español clasificado el cuarto puesto. ¡Suscríbete al canal!